La han colado, os la han colado enterita, de principio a fin. Os han colado una confusión en la que han estado incluso dispuestos a sacrificar el atrezo de los que estaban manifestados fuera, y esa cierta confusión, para poder lograr lo que querían. Han firmado la declaración de independencia. Sin votaciones, les da igual, no las necesitan. Han firmado la declaración de independencia. ¿Cómo? Como querían, tranquilamente, en su parlamentito que ellos controlan, mientras en la habitación de al lado estaban los tontitos, que no se puede definir de otra manera, del PP y de Ciudadanos. Os la han colado a unos en remoto y a otros en directo. Os acaban de colar una declaración de independencia. Y han logrado que eso se produjera sin la presencia de la Guardia Civil o de la policía. Os la han colado. Lo vuelvo a explicar. Que han hecho el acto de la confusión para poder hacer lo que tenían preparado todo el rato. Incluso han hecho el teatrillo de que los de las CUP se enfadaban. Es que no os dais cuenta. Es que saben de comunicación cien mil veces más que vosotros. Que no tenéis ni puñetera idea de comunicación. Y encima, estoy ya indignado. No tenéis ni dignidad de defender a España. Porque no tenéis el derecho de defender a España. Acaba de salir la tonta. Y lo describo así. Me da igual. No es una cuestión de su sexo o de su género, de si es hombre o mujer. Es una cuestión de que es tonta o es tonto. Me da igual. Pero ha salido Soraya. Como una tonta volviendo a decir que no ha habido referéndum. Y que no ha habido una declaración de independencia. Os la han colado. Sí lo ha habido. Ya sé que no es legal. Ha habido una declaración. Ya sé que no es legal. Pero la han hecho. Y la han hecho delante de vuestras narices. Con vuestros diputados en la mesa de al lado. Y os la han colado. ¿He dicho colado alguna vez? Sí. Os la han colado. Y encima ha ayudado a la confusión. La distracción de Pablo Iglesias. Diciendo que no la habían hecho. Es que están más cómplices. ¿Necesitáis más detalles de quiénes son los cómplices? Perdonadme, pero estoy indignado. Es tan claro. Es un acto. Y por cierto, lo hago desde el respeto absoluto. Son unos profesionales de la comunicación. En España debería dimitir en estos momentos. Y estar probablemente detenida la secretaria de Estado de Comunicación. Y todos los responsables de la comunicación. El ministro de Asuntos Exteriores. Como está gestionando esta comunicación en el exterior. Pero creo que ahora tenemos que empezar a pedir a los verdaderos responsables. Que son el presidente del gobierno. La vicepresidenta. Y probablemente el conjunto del gobierno. Lo que están haciendo. Os la han colado. Sois tontos. Hay que actuar ya. Y hay que empezar a actuar contra estos delincuentes.